Hola a toda la comunidad de Software Guru, este es el episodio 51 de SaaS Product Chat. Si habéis seguido el podcast sabréis que hemos entrevistado a profesionales de empresas de producto como GitHub, Facebook, InVision o Shopify, pero nunca nadie del mundo de los videojuegos. Ha llegado el día, hoy tenemos a Mario Valle, que es inversionista y cofundador del fondo Alter Adventures. Antes fue director de Latinoamérica para Electronic Arts y abrió oficinas de Electronic Arts en América Latina en 2006. En ese punto ya llevaba 10 años involucrado en proyectos de contenido sobre la industria de los videojuegos, Sputnik, Atomics y otras revistas que ahora seguro nos cuenta. Y también fundó el evento Electronics Game Show con otros socios, un evento muy pionero en 2002 en México y luego también saltó a Sao Paulo. Oye Mario, qué bueno tenerte como invitado, muchas gracias por sumarte. Dani, Claudio, les agradezco muchísimo, qué gusto estar aquí. Un saludo hasta Barcelona, hasta Ciudad de México, desde acá, desde la Bahía de San Francisco. Les agradezco mucho la invitación y un saludo para todos los que nos están viendo. Oye pues Mario, cuéntanos un poco porque tienes una perspectiva interesante, ¿no? Después de ser fundador, pasar por el mundo corporativo y ahora inversionista. Después de Electronic Arts sales en 2016 y decides montar con un socio Nasca Ventures, un fondo muy reconocido ahí en México y también en toda Latam, del que nace Altered Ventures. ¿De qué manera lo hacéis diferente ahí como fondo de capital semilla? Estaría genial que nos contaras en detalle el foco que tenéis en realidad fomentada y también en realidad virtual y esta convicción tan clara, ¿no? Y que os define tanto, de invertir en videojuegos de creadores independientes. Por supuesto que sí. Déjame darme dos pasos hacia atrás y contarte un poco el antecedente o cómo nace la idea de comenzar justamente ya desde la perspectiva de inversionista, lo que más tarde se convertiría en Altered Ventures precisamente. Yo, como bien lo dijiste, pues tengo ya 20 años, poco más ya de 20 años oficialmente, casi 21 años trabajando en la industria de videojuegos, directa o indirectamente. Nunca he dibujado, nunca he, bueno, sí he dibujado por hobby, pero nunca he ilustrado, animado, programado, nunca he estado, digamos, involucrado directamente en la creación de un solo videojuego en mi vida, eso está en mis pendientes, algún día seguramente lo haré, pero llevo 20 años trabajando y teniendo la fortuna enorme de trabajar directa o indirectamente con desarrolladores de videojuegos. Primero, desde la perspectiva de un medio, ¿no? O de varios medios que fundamos, medios editoriales, medios electrónicos, como bien lo dijiste también, más como un emprendedor, ¿no? Que era yo socio de esta editorial y que la verdad es que creció mucho y me dio definitivamente el empujón para poder seguir en la industria. Y después, también como emprendedor, fundando el Electronic Game Show en América Latina, en un momento, y de aquí es de que parto de la premisa de que es a lo mejor necesario un poco de contexto, de historia, si quieres llamarle así, porque en Latinoamérica no había una industria como tal a nivel desarrollo de videojuegos en el 2000-2001, a pesar de que las consolas empezaban a fortalecerse con el lanzamiento justamente a finales del 2001, principios del 2002, del primer Xbox, con la consolidación de lo que sería un par de años más tarde el PlayStation y el PlayStation 2, obviamente con Nintendo, habiendo ya basado muchas de sus estrategias alrededor de sus poderosísimas propiedades intelectuales. La verdad es que América Latina estaba bastante retrasada comparada con Europa, con Estados Unidos y con el resto del mundo, digamos, desarrollado en términos de industria de videojuegos. El Electronic Game Show, que fue un evento que fundamos en 2002, creo que sirvió como una catapulta importante para hacer crecer en la región la industria y para llamar la atención de quien me contrataría después, unos años después, Electronic Arts, Ubisoft, Konami, Activision, por supuesto, y en fin, muchísimas empresas gigantescas de videojuegos comienzan a voltear a América Latina, pero, y aquí viene la parte desde mi punto de vista clave, comienzan a observar a la región emergente de América Latina 100% como una región consumidora. ¿No? Y esto tiene cosas muy buenas para México particularmente, que durante muchos años fue más del 80% del mercado de consumo de América Latina, pero muy malas noticias para países como Argentina, para el mismo Brasil, para Colombia, para Chile, que obviamente no tenían esa vecindad o esa cercanía con Estados Unidos, para poder desarrollar, como Dios manda, un mercado de consumo de videojuegos. Esto tuvo cosas negativas a nivel consumo, pero muy positivas para el resto de América Latina, excepto México, estoy hablando ya de mediados de los años 2000, donde empieza a haber un nacimiento muy parecido a lo que estaba comenzando a suceder en el sudeste asiático, en los países no desarrollados de Europa, ¿no? Lo que hoy es Ucrania, Rumania, Hungría, todo el centro oeste de Europa. Algo muy similar comenzó a suceder en Sudamérica, no en México, a mediados de los años 2000, que era muy homogéneo al resto de los mercados emergentes, que es que a pesar de no tener un mercado formal, y a pesar de no tener un mercado desarrollado desde la perspectiva de consumo de videojuegos, la cantidad de desarrolladores y de gente que empezó a decir yo quiero hacer videojuegos, empezó a crecer de una manera impresionante, ¿no? Entonces, esto tiene antecedentes que yo empecé a observar, porque vengo hablando de esto desde justamente 2004, 2005, antes de que yo me uniera a Electronic Arts, ya hablaba de la oportunidad laboral en mercados emergentes que había en los videojuegos, estando en el Electronic Game Show y estando en esta compañía que era nuestra, que sigue siendo nuestra, porque sigo siendo socio de ella, pero que hace muchas más cosas, ya no nada más eventos de consumo alrededor de videojuegos. Y la verdad es que esto es una cosa que no es nueva. Todo lo que quiero decir con todo esto es que es algo que se viene fraguando desde hace casi dos décadas y que es muy similar a lo que ha sucedido en otras regiones del mundo. Entonces, tu pregunta es, ¿cómo comienzo a ver una oportunidad a nivel inversión y cómo comienzo a ver una oportunidad en los desarrolladores de videojuegos independientes? Pues es algo que vengo observando desde hace muchos años y particularmente cuando entro a Electronic Arts, mi carrera dentro de Electronic Arts, que curiosamente yo tenía 29 años cuando me invitó a Electronic Arts a abrir las oficinas de América Latina y fue muy chistoso porque nunca había tenido en mi vida un trabajo laboral, laboralmente hablando, a nivel carrera, digamos, nunca había tenido un trabajo corporativo. Yo siempre había sido inversionista, perdón, no inversionista, emprendedor. Entonces, contrario a lo que sucede, que a veces saltas del mundo corporativo a ser emprendedor, a mí me tocó completamente al revés. Yo comencé mi carrera entera como emprendedor y salté al mundo corporativo. El racional de manera muy personal fue, tengo 29 años, si hay una oportunidad para trabajar en el mundo corporativo, lo voy a hacer con Electronic Arts. Me late la idea, me late el rol, la oportunidad es interesante. Y entonces comienzo con Electronic Arts. Y en ese momento, perdón que se interrumpa, Electronic Arts era la marca, ¿no? En ese momento Electronic Arts tenía mucho, estaba un poco dañado con el tema de FIFA, Claudio. No sé si te acuerdas. Justamente en 2006, 2005, 2006, Electronic Arts venía de estar muy dañado con FIFA, que era uno de sus títulos más grandes, por el Pro Evolution Soccer de Konami. El Pro Evolution Soccer estaba ya muy por encima a nivel calidad. Y cuando yo entro a Electronic Arts, a pesar de que era un monstruo, ¿no? Corporativamente hablando, por supuesto, que era un monstruo y tenía muchas más propiedades interactivas. Uno de los mandatos corporativos que a mí me tocan primero como director de América Latina es el FIFA viene con todo, ¿no? Vamos a partirle la madre a todos los que se nos pongan enfrente y viene renovada, viene completamente rehecha la franquicia. El juego tiene una calidad impresionante. Entonces, la suerte, digamos, de estar en un punto de inflexión alrededor de FIFA, muy interesante, porque justamente a lo que iba es que esta primera fase de las dos fases que yo considero que fueron mi carrera dentro de Electronic Arts, la fase de Latinoamérica tuvo la suerte de nacer prácticamente con la época de oro de FIFA, ¿no? Entonces, todo esto para decirle a Dani, me la pasé vendiendo FIFA, ¿para qué te voy a mentir? Me la pasé vendiendo FIFA del 2006 al 2008. Luego, muy interesante, llegan... Pero además ahí vas conociendo como también el ecosistema que se va desarrollando, ¿no? O sea, todos los desarrolladores empiezan a ver las iniciativas de los productos. A eso unido un poco, fíjate, porque en el 2008, con la crisis, ¿no? Cuando llega la crisis, obviamente ya no se venden tantos FIFA como quieres. Y entonces empezamos a ver de qué manera podemos ayudar un poco a nivel desarrollo, no nada más a FIFA, sino a Need for Speed, a Sims, etcétera. Y entonces empezamos a tener un involucramiento interesante como oficina de América Latina, ya en decisiones junto con los estudios para localización, para contenidos relevantes en términos de tropicalización. Por ejemplo, me tocó ayudarle al estudio de Vancouver a grabar los himnos y las porras que le decimos en México, las porras de los estadios de México, ¿no? No de uno, sino de cuatro estadios. Entonces, muchos de las porras que existen en el FIFA son audios reales que me tocó ayudar a grabar al estudio. En fin, como tú bien lo dices, ya con esta efervescencia que a mediados del 2000 en América Latina empezaba alrededor del desarrollo de videojuegos, yo comienzo a ver una oportunidad interesante, comienzo a hablar del tema, comienzo a tener un relacionamiento muy agresivo con desarrolladores locales. Empiezo a empujar al corporativo de decir, oigan, échenle un ojo para sus necesidades de QA, para sus necesidades de outsourcing, para todo lo que exista en términos de apoyar el mercado latinoamericano a nivel desarrollo. Yo hice varias veces, no una, sino varias veces, estudios de caso que, digamos, presumían a América Latina como uno de los lugares que en el futuro iban a ser muy poderosos en términos de desarrollo independiente y cómo Electronic Arts podía beneficiarse de eso, ¿no? Entonces, esta fue una de las razones, junto con otras, fue una de las razones por las que en 2010 me hicieron favor, bueno, en 2009, en enero del 2010, yo llego acá a Silicon Valley, a las oficinas globales, ahí comienza esta segunda fase de mi carrera dentro de Electronic Arts, y ya con esta responsabilidad global, digamos, ya no encargado de América Latina, sino ya trabajando en desarrollo de negocios a nivel corporativo, en temas digitales, luego en Origin, que es como el Steam de Electronic Arts, o una plataforma digital, pues me toca, obviamente, tener un rol mucho más activo y mucho más, digamos, facilitado para poder navegar el corporativo y ayudar, ya no a América Latina nada más, sino a todos los mercados emergentes. Y entonces me nombran, un par de años después, me nombran director de desarrollo de negocios para mercados emergentes y comienza mi tour mundial, y entonces tengo la bendición y la fortuna de empezar a conocer a muchísimos desarrolladores. Oye, Mario, y una pregunta ahí, y bueno, se empieza a dar también esto, lo de las suscripciones, ¿no? Lo de software as a service, ¿no? O sea, y cómo empieza ese, y cómo, o sea, tu perspectiva, cómo, o sea, porque al final estás de cierta manera canibalizando tu modelo de negocio por ir a uno de una suscripción, ¿no? Más ahora es un default, ¿no? O sea, todo mundo compras este, ya vas a Loxo, ¿no? Que es una tienda donde compras Coca-Cola y cervezas y ves ahí Steam, ¿no? Ves lo de Xbox, ves de todo, ¿no? A mí me tocó todavía, antes de salir, fíjate, me tocó todavía un poco la, cómo se fraguó la idea de lo que hoy es EA Access, ¿no? Que es este servicio también de suscripción con Origin, que yo trabajaba en Origin, también, digamos, hicimos muchos modelos alrededor de suscripción con Origin, pero sí, como lo dices. Y fíjate, es bien interesante cómo se conecta este modelo que dices, Claudio, al final del día, pues se conecta directamente con un modelo de negocio a nivel consumo, ¿no? Es decir, en lugar de comprar videojuegos en la tienda, en lugar de ir a un Game Planet o a un Gamers en México o a cualquier otra tienda que existe en América Latina, pues ahora ya, cada vez más, pues los compras digitalmente y entonces los bajas a tu consola, a tu PC, en Steam, etcétera, y te pones a jugar. Pero desde la perspectiva del desarrollador, perdona que regrese, Sí, 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 está bien. Pero es bien interesante porque entonces la democratización, cabrón, es bien, es súper chingón, que no nada más cuesta menos dinero desarrollar un videojuego, sino cuesta mucho menos distribuir. La distribución, ¿no? Que al final eso sí era o Toys R Us, o Walmart, ¿no? O Sears. Entonces, este proceso de democratizador que comenzó muy cabrón en 2003, 2004, 2005 en pañales, para 2010, 2011, 2012, ya estaba listo para explotar, ¿no? Unity, Unreal con su motor, empezaron siendo muy, muy caros y ahora son completamente gratis, ¿no? Entonces, a nivel desarrollo, conectándolo un poco con la primera pregunta de Dani, es bien interesante porque entonces empieza a conformar una tormenta perfecta en la industria que le va a dar justicia finalmente a desarrolladores independientes. Vale. Y Mario, lo que tenemos ahora el contexto, perdón, que tenemos ahora el contexto ya de Althred, sería muy interesante que nos contaras cómo se divide Althred como comité de selección porque creo que ahí no invertís en videojuegos que no existan como prototipo jugable, ¿no? Entonces... Así es. Y no solamente como prototipo jugable, Dani, el fondo, justamente la idea de crear Althred Ventures, cuando yo salgo de Electronic Arts ya en 2016, fast forward, justamente la idea era no voy a invertir en compañías. Yo ya llevaba desde el 2011, mis queridos César Salazar, Santiago, Santiago Zavala, me invitaron en 2011 a ser justamente mentor de Mexican VC, que después se convirtió en 500 Startups, México, etcétera. Entonces, tuve desde el 2011 la oportunidad de empezar a invertir muy poquito dinero, de ninguna manera mucho dinero, pero muy poquito dinero como inversionista ángel. Desde el 2011 empecé a invertir en pequeñas compañías, ¿no? Y yo empecé a ver, a relacionarme con VCs, a relacionarme como con este mundo de emprendedor y de Startups que empezaba obviamente a ser muy hot en América Latina y empecé a ver justamente cómo muchas de esas inversiones eran, no te voy a decir dinero tirado a la basura porque no, pero eran muy riesgosas, ¿no? El término de invertir en equity en una compañía desde el 2011, yo he hecho a lo largo de todo, desde el 2011 para acá he hecho como cuatro o cinco inversiones. Una de ellas, veíamos que iba a brillar bastante, una empresa de videojuegos educativos que terminó siendo desgraciadamente un fiasco legal porque su fundador huyó con el dinero. Pero fuera de esa empresa, las otras cuatro o cinco todavía no han levantado. Y entonces cuando yo estaba empezando a ver esta oportunidad con los desarrolladores, dije, la oportunidad en realidad no está en invertir. En early stage, ¿no? No, y no solamente en early stage, la oportunidad no está en las compañías como tal, la oportunidad está de una manera muy similar a como funciona en Colligwood. Las personas. La oportunidad está en las personas, en los desarrolladores y en sus proyectos. Entonces, ¿cómo desarrollar una iniciativa de inversión que se enfoque en parecer, y aquí es donde viene la parte muy interesante, cuando yo de hecho le explico la idea a Nazca, a mi querido socio, Héctor Sepúlveda, y a todo el equipo, digamos, como para que me ayudaran a terminar de darle forma a lo que se convertía en Altered Ventures, yo lo que le digo, me acuerdo muy bien, estábamos desayunando en San Francisco, ahí en el Cliff, y lo que le digo es, tenemos que funcionar como un publisher, un publisher de videojuegos. Es un venture capital, un fondo de capital de riesgo, pero que en realidad le mete dinero como Hollywood a sus películas, que le mete dinero como un publisher, le mete dinero a un videojuego, le metemos dinero al videojuego, a los desarrolladores. Y entonces, ya la perspectiva a nivel modelo de negocio es totalmente diferente, porque entonces no es ni los libros contables de la compañía, no solamente los libros contables de la compañía, sino los problemas a lo mejor administrativos de la compañía, no es algo que tenga que ver directamente con, déjame apagarle aquí al audio que no sé por qué se equipó. Una pausa aquí, porque para entenderlo bien, no le pedís dinero, o sea, no le pedís a los desarrolladores que os te dan un porcentaje, pero el punto... No les quitamos el porcentaje de su compañía, Dani. O sea, cuando se lanza el videojuego se empiezan a generar ventas y ahí empezáis a generar el retorno vosotros. Ahí hay un revenue share, exactamente, ahí hay un revenue share que no tiene que ver con una participación en sus estudios, que no tiene que ver con una decisión administrativa ni con una silla en el consejo de administración de sus empresas. Tiene que ver exclusivamente con el principal problema que los desarrolladores independientes de videojuegos tienen en el mundo, que es lo que en inglés se conoce como lack of cash, tal cual. No, y aparte la expertise de go to market que tienes, ¿no? O sea, también seamos sinceros. Esa es la otra, ¿no? Esa es la otra. 20 años de experiencia en videojuegos. Obviamente, Nazca tiene muchísima experiencia haciendo un fondo de capital. Yo tengo una experiencia pues digamos más o menos decente de 20 añitos trabajando con desarrolladores de videojuegos y además hay un tercer socio que tuve la fortuna de conocer en Malasia que son los reyes de la producción que son una empresa gigantesca que también nació desde el 2001. La empresa se llama Streamline Studios. Es una empresa de casi 300 personas basada en Kuala Lumpur. Su fundador es de origen americano nicaragüense, entonces habla español perfecto, gran amigo mío Alexander Fernández y entonces se hace este triángulo virtuoso donde por un lado estoy yo que conozco a todos los desarrolladores no nada más de América Latina sino del mundo entero en términos digamos prácticos independientes, me invitan a eventos, empiezo a jugar, empiezo a ver cuáles sí, cuáles no. Me tocó decirle que no a Beat Saber por ejemplo y digo es algo que fue un error tremendo pero la razón por la cual le dije que no a Beat Saber cuando los conocí hace ya casi tres años en un Gamescom hace dos años y cacho en un Gamescom los conocí estaban buscando dinero me encantó el juego pero eran VR only y nosotros teníamos la máxima de ser oye VR only es muy riesgoso no nos vamos a meter en VR only les dije que no gran error pero el punto es mi chamba dentro del fondo es justamente estar haciendo este deal flow de manera encabronada ¿no? masiva y Nazca tiene una gran experiencia este manejando un fondo como tal toda la parte del compliance legal toda la parte de obviamente los inversionistas etcétera y Streamline es un mago de la producción y entonces no nada más es la expertise de go to market Claudio sino es la expertise a nivel producción porque quienes revisan los milestones de los videojuegos en los que invertimos ya por ejemplo el videojuego este noruego que se llama Pose al que le invertimos hace que ya casi un año en junio del año pasado fue que se lanzó el videojuego la verdad es que el rol que tuvo Streamline en términos de ayuda a nivel QA a nivel compliance para hacer el submission del juego como tal a nivel técnico dentro de las plataformas etcétera pues fue una cosa invaluable para un estudio que Pose era su primer juego ¿no? y Streamline tiene 20 años trabajando en videojuegos con empresas como Capcom como Square Enix como muchas más gigantescas entonces no sé si todavía te queda duda del modelo Dani pero antes mencionaste el tema de las herramientas que usan para desarrollar prototipos mencionaste a Unity Unreal y además si controlas y te pones en serio con un programador un artista gráfico y otro de producción para crear ese vertical slice que se llama ¿no? con todas esas características y fíjate que nosotros no necesariamente pedimos un vertical slice porque la definición como tal de un vertical slice es como tal imagínate un pedazo de pastel que si pruebas aunque sea un pedazo pues el pastel entero te va a saber tal cual ¿no? es decir vas a decir vas a decir este pastel lo estoy probando entero yo no para tomar una decisión de inversión nosotros no necesitamos probar el pastel entero no necesitamos un vertical slice lo único que necesitamos es un demo jugable un presupuesto bien hecho que literalmente explique de manera detallada a dónde se va a ir el dinero cómo se va a ir cuáles son los maestros de producción etcétera cuándo necesitan el dinero etcétera y un game pitch o una presentación donde se vea no solamente la experiencia porque como en el caso de los noruegos era su primer juego y no tenían una experiencia previa a nivel desarrollo pero si tenían ellos como tal un gran pedigrí de desarrollo de creatividad tenían un gran portafolio a nivel ilustración la historia era hermosísima es hermosísima cualquiera que haya jugado POS si me permites el comercial podegame.com es una historia hermosa la música es fantástica etcétera a pesar de ser su primer juego el demo que yo jugué cuando me convencieron era suficiente era suficiente y distaba muchísimo de ser un vertical slice vale no pero mi punto Mario no era tanto en que os fijáis en este caso sino cuánto le supone al desarrollador de inversión porque hasta que lanza el videojuego no tiene que pagar una licencia en Unreal o en Unity entonces así es los modelos tienen que calcular también los sueldos por ejemplo de los desarrolladores que trabajaran a tiempo completo una vez lances después los vaya los procesos de Unity si de verdad quien lo está viendo y quiere obviamente desarrollar videojuegos etcétera obviamente o conoce ya y si no los conoce ya se está tardando para conocer digamos un poco los procesos y los pasos de seguir con Unity con Unreal pero bien lo dices y era algo que se conecta directamente con el tema de democratización que platicábamos hace un momento hoy en día para desarrollar un prototipo como tal lo único que necesitas es como decimos vulgarmente en México horas nalga tal cual ¿no? esto quiere decir necesitas tiempo de foco tiempo de chamba dentro de una computadora para decir mi idea ¿no? la voy a traducir en acción y voy a programar voy a ilustrar o voy a trabajar con un amigo o con dos o con tres y hoy en día se puede desarrollar un prototipo jugable con cero dólares obviamente si estás dispuesto a meterle por lo menos unas cuatro o cinco horas diarias a un proyecto de manera seria ¿no? ahora también hay que ser realistas ya cuando se necesita crear un prototipo que se venda entre comillas por ejemplo en un evento de videojuegos con un publisher que está esperando obviamente cierto nivel de calidad pues obviamente ya ahí es donde donde necesitas tener un backup de dinero que te permita justamente pues contratar más gente o ya tener un salario tú que te permita no nada más trabajar tres o cuatro horas diarias sino diez sino ya full time ya full time como tu emprendimiento ¿no? y ahí es donde nosotros queremos entrar ¿no? porque nuestra fórmula no está peleada con los publishers nuestra fórmula es más bien ayudarle a un proyecto como si le ayudaría a una empresa en early stage ¿no? en seed capital es ayudarle a un proyecto y decir oye este juego me fascina este juego puede encontrar a un publisher sin un problema yo te ayudo cuánto necesitas y podemos dar desde 50 mil dólares hasta un millón y medio ¿no? oye Mario nada más ahí un poquito para hacer un wrap up y sobre todo pues ahí si quieres compartir ahí tres lecciones que has visto que proyectos han vivido ¿no? y tres lecciones que quisieras compartir con la comunidad de software guru para decir a los desarrolladores oigan miren a la hora de querer montar un producto que en este caso es un juego que son tres cosas que son invaluables ¿no? sobre todo para ti como un publisher o un inversionista para que los evalúe y sobre todo les dé el thumbs up ¿no? y un poquito para cerrar mira yo creo que la primera que me viene a la mente sin duda tiene que ver con una lección que yo tuve que aprender a la mala ¿no? y que tiene que ver justamente con lo que te decía de haberle dicho que no a Beat Saber o haber no digamos porque más que decirle que no fue un decir oye este juego está increíble ya platiqué con ellos si necesitan el dinero no voy a continuar la conversación porque es VR only y creo que ahí a pesar de que considero me considero de alguna manera ciertamente abierto y flexible a las nuevas plataformas por ejemplo no hay no hay una plataforma que me entusiasme más ahora mismo que la oportunidad real en el mediano plazo que existe alrededor de la realidad aumentada ¿no? yo creo que me faltaron no solamente me faltó una visión sino me faltó ser bold ¿no? cuando estás manejando el dinero de alguien más en este caso de inversionistas que confían en ti pues obviamente la 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 perspectiva y el miedo ¿no? entonces yo creo que la primera la primera la primera lección es algo en lo que yo creo fundamentalmente y que yo lo hago haciendo esto que se ve acá atrás que es day trading y inversión en mercados bursátiles que es don't follow the follower ¿no? don't follow the follower es atrévete a que si estás viendo una oportunidad por más miedo que te dé si verdaderamente estás convencido que por ahí va si tú estás viendo que la realidad aumentada va a venir a partirle la madre todavía no sabes si van a ser lentes si va a ser el teléfono celular todavía no sabes pero sí si no no sabes si va a ser magic leap etcétera si estás viendo de verdad una oportunidad y tienes los medios para empujarla do it porque tarde o temprano ¿no? si alguien más lo va a hacer o sea eso queda entonces esa sería la primera lección no como yo diciéndola sino yo recordando cómo la tuve que aprendiéndolo y esto lo dice Mario en su libro que yo yo me me he leído unas páginas y dice que en el tema de hobbies pues que son una de las cosas ¿no? que tienes que tomarte más en serio en la vida porque es algo que si amas a hacer y encuentras la ruta para poder capitalizarlo en este tema quizá puede venir al caso ¿no? porque la realidad virtual o realidad aumentada puedes ponerla en tu proyecto y hacer dinero de eso perfecto y entonces nos estabas comentando que la primera lección ahí tú la viviste es en carne propia ¿no Mario? el tema de ser bold y el tema de tomar esos riesgos que muchas veces a uno don't follow the follower es la primera definitivamente y esa se aprende a madrazos normalmente y la segunda es muy chistoso y te agradezco Dani que menciones lo del libro es muy chistoso porque justamente era lo que iba a decir que la segunda es como yo sé que quienes quienes nos están viendo pues seguramente vienen de muchas actividades y están dedicándose a muchas cosas hay una hay una hay una tendencia y esto no le va a gustar seguramente a mucha gente que me va a ver y me gusta mucho la idea de que no le vaya a gustar a mucha gente es que Claudio Claudio me conoce hay una hay una tendencia muy generalizada particularmente en generaciones de mi generación que es como más Gen X para abajo obviamente millennials pero también nos incluyo a nosotros los Gen X donde hay una hay una hay una necedad un poco de decir que 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 el argumento de no seguir tu pasión ¿no? es un argumento muy pendejo porque pues uno tiene que trabajar ¿no? y que uno tiene que trabajar y vivimos en un mundo que es una mierda y este y que y que cualquier persona que te diga busca tu pasión y dedícate a ella es un ingenuo y es alguien que tiene un gran privilegio yo independientemente de no meterme en términos de privilegio porque si están viendo esto con el pinche internet conectado y más o menos siguen este podcast pues algún pinche privilegio deben de tener entonces no nos metamos en ese en ese territorio pero 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 esta mentirita que nos contamos muchas veces para seguir estando donde estamos ¿no? y y no tomarnos en serio los hobbies es lo que yo creo que nos tiene de una manera muy muy directa lo digo tan 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 jodidos en muchos aspectos yo creo que a los hobbies hay que considerarlos como mensajes sagrados ¿no? sin ningún sin ningún sin ningún digamos no no es una carga religiosa ni ni mágica la que estoy diciendo sino simplemente sagrado en términos de decir cuando yo tengo la intuición de que algo que hago me llena y me gusta y si tengo la posibilidad de seguirlo no estoy diciendo que renuncie a mi trabajo y entonces me eche de clavado de iguana decir órale ¿no? yo vi un podcast donde este güey dijo y órale ahora si me voy de lleno completamente a mi hobby no no estoy diciendo eso porque eso es lo que mi pueblo se conoce como hacer pendejadas también ¿no? lo que estoy diciendo es que son mensajes y son susurros si quieres verlo así que te dan una pista y que si te los tomas en serio y tienes la paciencia y empiezas a investigar y empiezas a hacer y aprender y hacerlo en cinco años o en diez años puedes hacer un giro importante que te oriente ¿no? con un plan estratégico que te oriente a dedicarte no de lleno si no quieres pero a dedicarte a eso y no solamente sacarle un provecho económico como decías Claudio sino simplemente tener muy claro que esa es una de tus actividades ¿no? para muestra un botón esto de nuevo que tengo atrás que es hacer day trading yo hago day trading todas las mañanas por lo menos unas tres cuatro horas al día ya hago day trading a nivel profesional que es una participación digamos activa en los mercados bursátiles y esto es algo que comencé a aprender a hacer en 2014 ¿no? a principios del 2014 hace cinco años y me gustó tanto y aprendí tanto y dije esto está bien chingón y me está yendo bien y verdaderamente me apasiona todo este mundo que empecé a decir yo entre cinco y diez años voy a incorporar de una manera seria este hobby que es hacer day trading lo voy a convertir de una manera muy seria no solamente como parte de mi patrimonio y parte de mi inversión a largo plazo sino voy verdaderamente a ser un experto en esto ¿no? me ha ido muy bien al punto que estoy justamente ahorita preparando más por hobby que por otra cosa un taller que voy a dar en Ciudad de México en Guadalajara en Monterrey y en Bogotá voy a estar en otras ciudades de Latinoamérica pero todavía no hay fechas ahí cerradas y la verdad es que de pronto ya además de ser videojugador además de haber trabajado en Electronic Arts además de ser y participar en el fondo de inversión este de Altered Ventures pues ya puedo decir 2019 que ser un day trader y participar activamente en los mercados pues es una actividad profesional bastante seria que hago y que incluso estoy queriendo compartir y enseñar y compartir mucho el aprendizaje sigo aprendiendo porque me considero un novato y sigo muy tonto para muchas cosas relacionadas pero es un hobby que me tomé en serio y que hoy créanme me podría dar de comer nomás eso entonces yo sí creo que no hay pretexto no creo que no creo que tu hobby sea algo que tengas que abrazar de la noche a la mañana y olvidarte de lo que estás haciendo pero si verdaderamente amas hacer algo como decía Dani si no haces un plan estratégico para decir de aquí a un año de aquí a tres años de aquí a cinco años voy a perseguir esa pasión pues para qué chingados estás vivo entonces la verdad es que una gráfica de Ben muy clara que es la pasión lo que te fascina por otro lado el mercado lo que funciona y también tu habilidad entonces ahí es cuando puedes intentarlo cuando juntas esas tres mundos que esa gráfica no es mía está por todos lados en internet pero efectivamente cuando juntas habilidad pasión y mercado es cuando las cosas mágicas suceden porque normalmente uno está acostumbrado a mover las pasiones al hobby y ya y decir yo soy bueno para esto y esto tiene un mercado bienvenido a tu trabajo a tu job a tu day job eso solamente te da un day job pero si eso no está conectado con lo que te fascina hacer pues es respetable es respetable pero difícilmente vas a tener también resultados este como se llama extraordinarios o sea no puedes esperar algo algo de eso y bueno ya para cerrar este ¿cuál es el tercero Mario? pues ya sabemos que bien bold es importante hacer el tema de tomarse en serio los hobbies yo creo que esto es algo que aplica a todos los mercados emergentes Claudio y que me ha tocado ver somos muy probablemente esté conectada con la primera pero la primera es más como don't follow the follower en términos de un proyecto una plataforma algo que a lo mejor consideramos que estamos muy early y lo tercero tiene que ver más con un mindset cultural y psicológico de los mercados emergentes que es nos ponen a un cabrón güero en frente hablando inglés nativo nacido en Suecia o en Boston o en Melbourne o en Londres o en París o en Berlín y si nosotros nacimos en Ciudad de México en Guadalajara en Rumania en Guadalajara en Guadalajara en Guadalajara en Guadalajara en Guadalajara inmediatamente nos hacemos chiquititos y cultural y psicológicamente este miedo permanente que obviamente tiene siglos y tiene unas raíces tremendas que no nos alcanzarían tres o cuatro podcasts enteros para escarbar a mí me gusta mucho leer historia y obviamente las raíces de esto son tremendas psicológicas sangrientas etcétera pero si estás en el mundo del emprendimiento si estás en el mundo de la tecnología y cuando te toca platicar con un además a lo mejor alguien a quien vas a contratar un proveedor un futuro empleado o un inversionista o un cabrón de gobierno o lo que sea y es alguien que cultural y psicológicamente te hace sentir en automático este menos si eres hombre si eres mujer si eres minoría eso es algo que no vamos a arreglar diciéndole a esos güeyes treat me well es algo que vamos a arreglar nosotros diciendo mira cabrón esto es lo que sé hacer y esto es lo que yo hago y aquí está mi trabajo y te cuadras entonces nos cuesta mucho trabajo en mercados emergentes no nada más en Latinoamérica insisto esto es algo que me ha tocado ver en muchos lugares del mundo nos cuesta mucho trabajo hacernos grandes nos cuesta mucho trabajo creérnosla y nos cuesta mucho trabajo no actuar con miedo cuando creemos que alguien más porque está en una posición ni siquiera económica sino y tampoco intelectual sino simplemente contextual mucho mejor que nosotros los que nos saboteamos somos nosotros entonces no sé si es una lección es más bien algo que me ha funcionado a mí muy bien cualquiera que hable contigo cualquiera que hable contigo y te pregunte a lo mejor por Mario Valle y te diga oye Mario Valle es tal o cual acá a lo mejor en la oficina corporativa de Electronic Arts te van a decir Mario Valle es un crazy mexican medio snotic que estaba medio loco y qué bueno porque eso es lo que me hizo perder dentro de la jungla es un buen punto pasa en Latam pasa en México y pasa en España donde se gradúan muchos más ingenieros que al año que quizá en Estados Unidos pero no todos hacen startups y no todos crean carrera en videojuegos por tanto claro no está compensado pero no y bueno y Barcelona tiene un buen ejemplo de una serie de empresas grandes de videojuegos también y no sucede nada más ojo que esto que estoy diciendo no aplica nada más a videojuegos esto que estoy diciendo es si te gusta la ingeniería biomédica aplican las tres cosas que recomendé y si te gusta emprender alrededor de educación aplican las tres cosas sobre todo esta tercera yo la he encontrado no nada más en videojuegos no nada más en desarrolladores la he encontrado tremendamente porque siendo hombre obviamente siendo mujer y minoría muchísimo peor pero siendo hombre mujer minoría mercado emergente automáticamente el mindset que nos ponemos es este güero sabe más que yo claro no sí creo que pero bueno poco a poco la balanza se va bueno poco a poco estamos viendo aquellos este outliers ¿no? sí sin duda está creciendo empieza a destacar ¿no? o sea Miguel Icaza es un ejemplo mexicano también que se ha rifado muy mucho este y obviamente bueno Santiago Zavala también ¿no? se ha demostrado que sí se puede sí hay BCs en México buenos ¿no? no específicamente a nivel BC justamente ahorita hace un rato en este en Twitter intercambiaba yo un tweet con gente de la que yo aprendí muchísimo del mundo del BC ¿no? y que de hecho fue la que me terminó como de convencer que mi carrera dentro de Electronic Arts ya había cerrado un ciclo y que ya era momento de moverme a este mundo de los BCs porque gente como Fer Lelo de la Rea y Federico Antoni gente como este Jaguar Ventures con Eric Pérez Grobas el mismo Santiago Zavala Héctor Héctor Sepúlveda que tengo la fortuna de llamar amigo y socio con Nazca también con una reputación tremenda a nivel regional y además unos resultados impresionantes en los fondos que ha tenido etcétera es decir hoy ya no hay pretexto en términos ni de inversión ni de gente que crea en latinoamericanos mi punto tercero tiene mucho más que ver con una colisión cultural entre desarrolladores y emprendedores latinos y de mercados emergentes con el mundo real digamos dominante todavía y que nos hace automáticamente tomar muchísimas decisiones apequeñadas si existe la palabra ¿no? achicados y hay un punto de inflexión porque también hay un cambio de la guardia que está sucediendo ¿no? o sea ya Estados Unidos ya no es el no va a ser la grande potencia ¿no? todo mundo ya lo sabe o lo está murmurando muchos no se lo creen pero ya está sucediendo ¿no? el tema del Silicon Valley por ejemplo Silicon Valley ya no o sea ya sí por supuesto tiene mucha historia tiene muchísimas cosas increíbles pero dentro de Estados Unidos Chicago Austin Nueva York Utah Portland etcétera slides dentro de una conferencia que hago muy seguido donde me burlo un poco de Silicon Valley porque hay un montón de slides de negocios ¿no? donde CNN en español el Mercurio en Chile medios en Rumanía en Polonia cada uno tiene una historia de por qué Ciudad de México Bogotá Kiev en Ucrania Polonia como hub de país es el siguiente Silicon Valley ¿no? y la verdad es que no es que sean el siguiente Silicon Valley Guadalajara no es el Silicon Valley mexicano Guadalajara es el siguiente el siguiente Guadalajara ¿no? Guadalajara es el hub mexicano o uno de los hub mexicanos de desarrollo tecnológico pero igual cosas increíbles están pasando en Mexicali en Tijuana en Mérida etcétera ¿no? obviamente en Monterrey en otras industrias etcétera creo yo que justamente como bien lo dices el reinado de los que antes estaban dominando esta onda está terminando y eso es algo bueno para todos para el mundo oye Mario muchas gracias probablemente necesitaríamos dos horas más porque este tema da para mucho pero además hablo no, no, no está muy interesante dejamos tu email tu twitter todos tus datos en la descripción y para los que te quieran contactar y bueno creo que todo lo que has hecho de carrera les va a servir a muchos en Software Group para no solamente motivarles sino para que aprendan de tu historia también muy bien pues nada Clau nos vemos la próxima semana ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.